La Cámara de Diputados del Congreso Mexicano destinará cerca de 943 millones de pesos, más de 60 millones de dólares estadounidenses, de la Bolsa Federal en concepto de primas con motivo del cierre de la legislatura. Cada diputado mexicano se llevará más de 38 mil dólares de esa suma en concepto de fondos de ahorro, dietas y de la parte proporcional de la paga extraanual. Estos fondos servirán para cubrir los gastos de los representantes parlamentarios en los meses previos a la apertura de la 63 legislatura, cuando formalmente todavía están en el cargo pero la actividad legislativa ya es nula. Según destaca el sitio web regeneración.mx, el dinero entrará directamente a las cuentas personales de los diputados y estará libre de impuestos. Además, no incluye otras ventajas de las que gozan los parlamentarios como ayudas para el transporte aéreo y terrestre, vales de despensa, seguros médicos, atención odontológica o gastos funerarios. Vea también, ¿qué futuro le espera a Peña Nieto tras las elecciones intermedias? Sumado a lo anterior, en agosto los legisladores recibirán la cantidad de dinero presupuestado que hayan ahorrado durante los tres años de su legislatura, señalaron fuentes en el Congreso. Estas sumas pueden alcanzar 77 mil dólares por legislador por los rendimientos generados a lo largo del mandato. Estas sumas, mejor, estras Lucio池. Estas sumas потому, en quinta mañana, por diante, bears de desilusión queあります de uno en